Esto es Brawl Stars y pues tenemos nueva skin confirmada para Funk Y además mañana podrás ganar blinks, créditos e icono de perfil totalmente gratis para todos Estamos nuevamente con un nuevo video en el canal Y Supercell por fin el día de hoy ha confirmado la nueva skin para Funk Después de una polémica que creo yo que para nada ha opacado a la skin ganadora para Funk ¿Cuál es tu aspecto favorito? Ahí como lo vimos el día de ayer pues hemos visto a los 4 finalistas de Supercell Make Del evento de la nueva skin para Funk Y si entramos pues aquí vemos el resultado oficial por porcentaje de cada una de ellas Ahí vemos de menor a mayor Pues la skin de Bang Funk obtuvo un 7% Luego en el tercer lugar vemos la skin Scarecrow con 10% En el segundo lugar nos encontramos con este skin de Slasher Funk que obtuvo 14% Y finalmente la primera skin ganadora de este evento llamada Spectral Funk Con un abrumador porcentaje de 68% Justamente la que voté el día de ayer Entonces ya de por si chicos por haber estado las 4 finalistas pues para mi son las ganadoras Más allá que por algunos votos se separen las 4 son las ganadoras Solo tienen que ajustar algunas cosas porque si ellos continúan participando Pues lo más probable que en un próximo evento de Supercell Make cualquiera de ellas vuelvan a ganar Quizás los 3 que quedaron pero tendrán más posibilidad de llevarse el premio Porque tan solo se quedaron a muy poquito de alcanzar sus objetivos Porque los 4 según Supercell encajaron mejor en lo que ellos tenían pensado Entonces la skin de Spectral Funk la veremos próximamente en la actualización de Halloween Sin embargo la próxima actualización no es de Halloween Ahí la actualización de Halloween llegará en Octubre Quizás en el mes a mediados de Octubre ¿Correcto? Entonces ahí tendríamos esta nueva skin para Funk dentro del juego Pero me gustaría saber por cual de estas skins finalistas votaste Creo que las 4 estaban muy bonitas Sin desmerecer las que se quedaron en fases primarias Ya que también estaban muy bonitas, muy chéveres Solo que bueno, estas 4 skins se ajustaron a las indicaciones que tiene el equipo de Supercell Brawl Stars Y bueno, sin embargo, si entramos aquí en eventos especiales Tenemos este nuevo desafío de Ballon Brawl Dorado Que es este desafío específicamente que dice Llega el desafío de Ballon Brawl Dorado Gana 8 partidas y reclama tu recompensa, icono de jugador Juega con amigos o usa la opción Busca un equipo para tener más oportunidades de ganar El desafío solo durará 96 horas Así que aprovéchalo y diviértete Y ojo, este desafío es ilimitado O sea, ahí tienes vidas infinitas Jugarás hasta que ganes todo Puedes perder y ganar, pero ganarás prácticamente todo ¿Correcto? ¿Pero qué ganarás aquí? Pues en principio, este desafío se jugará todas las partidas en Ballon Brawl Por obviamente celebración del Mundial de Fútbol Femenino Que comienza justamente también mañana Perú no estará, F chicos Entonces ahí necesitas acumular 8 victorias Donde en todas las fases, o sea, durante las 8 partidas Jugarás en Ballon Brawl como ya lo mencioné Donde en la primera fase se jugará en el mapa de Gol de Campo Donde en la primera recompensa o en la primera victoria Te llevarías esos 50 créditos En la segunda victoria te llevarías 50 blinks Los combos para esta primera fase son los siguientes Cornelius, Shelly y Maisie La segunda composición es Arty, Maisie y Hank Y la tercera y última composición para esta fase es Bea, Maisie y Cornelius Ahora, en la segunda fase se jugará en el mapa de Super Playa Donde en la tercera victoria te llevarías 50 puntos de fuerza Y en la cuarta victoria de esta fase De esta fase 2 Te llevarías 50 monedas de oro Y obviamente los combos para esta segunda fase son los siguientes Bea, Shelly y Cornelius El siguiente es Dynamike, Maisie y Cornelius Y la última composición para esta fase es Hank, Maisie y Arty Pasando a la fase 3 Ahí se jugará en el mapa de Estadio Brawl Donde en la quinta victoria te llevarías 50 créditos más Y en la sexta victoria te llevarías 100 monedas de oro Nada mal con estas primeras fases Ahí los combos son los siguientes Cole, Funk y Crow El siguiente es Hank, Mandy y Arty Y la última composición es con Cornelius, Hank y Arty Ahora, en la fase 4 Ya en la última fase Pues ahí se jugará en el mapa de Cancha Peleona Donde en la séptima victoria te llevarías 100 créditos Y en la octava victoria y última partida Te estarías llevando 200 monedas de oro Y aquí las últimas 3 composiciones para esta fase son Bibi, Crow y Hank El siguiente es Cornelius, Maisie y Arty Y por último es Quig, Crow y Cornelius Y claro, al final del desafío Ahí te estarías asegurando un nuevo icono de jugador de un balón dorado Nada mal con ese desafío chicos Recordando además que este desafío es de vidas ilimitadas Así que puedes perder las veces que quieras Para poder llegar al final Y obviamente recoger ese icono de un balón dorado Sé que las composiciones o combos para este tipo de desafíos No son tan importantes Quizás lo son para desafíos limitados Con vidas limitadas Pero ahí los mencioné Por si desean terminar lo más pronto posible este desafío En caso tengan poco tiempo para jugar Así que espero le ayude Y mucho Recordando que pueden probar diferentes Brawlers para cada fase La idea es que esto sea divertido Y no parametrizado Cuando se trata de desafíos con vidas limitadas Entonces les deseo lo mejor de la suerte Espero que este desafío lo juegues Y lo jueguen toda la comunidad de Brawl Stars Porque el último no lo jugaron todos Es más, lo vieron y continuaron jugando sus misiones, partidas Ni siquiera abrieron el desafío Entonces, aparte que tiene vidas ilimitadas Y que tiene un solo modo de juego en diferentes mapas Entonces, uno que no es un jugador tan experto Pues puede probar las composiciones, los combos O quizás diferentes Brawlers Para que de alguna manera Este desafío les sirva como entreno Para que prueben Brawlers E intenten dominarlos Y perfeccionar sus propias habilidades Tampoco lo tomen como pérdida de tiempo Espero que disfruten Sobre todo ganando Cosa que eso será muy sencillo Entonces, recuerden que solo tienen 96 horas Para terminar este desafío O sea, 4 días Es tiempo suficiente para terminarlo Entonces, participa Siempre son importantes los recursos Para mejorar cada una de sus cuentas Sobre todo los créditos Para que puedan ahí continuar desbloqueando Brawlers Espero que hayas disfrutado de este video Déjamelo saber con un me gusta Y una suscripción Y siempre dejando tu comentario Del tema que hemos conversado hoy Asegúrate de seguirme En todas mis redes sociales Que las dejaré en la descripción Y nada, gracias por mirar Tengan un resto de su día Absolutamente fantástico Nos vemos mañana Bye 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 I think the girls with their nails done 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 ¡Suscríbete al canal!